Roxana, ¿cuándo comenzás a padecer vos la esclerosis? Mirá, hace dos años y medio, cuando empecé con este dedo a tener debilidad. O sea, ese fue el primer síntoma, algo pasaba en tu dedo, que sentías más flojita con el dedo. Exactamente. Bueno, ahí empecé a consultar y todo se iba corriendo a los dedos, al brazo y después a la pierna derecha. Y bueno, después ya... ¿Y cuándo te dan el diagnóstico, Roxana? Me dan el diagnóstico más o menos a los seis meses de que empecé con esto. Empezaste con el primer síntoma. Exactamente. ¿Y hasta el momento tenías idea de lo que era...? No sabía ni que existía esta enfermedad y mucho menos que rara, digamos. Y bueno, después empezó un poco a basarse al resto del cuerpo y un poco al habla. Al habla. Sí. ¿Te asustaste? Y sí, el primer año fue un año complicado. Emocionalmente, porque bueno, no hay cura al momento, pero bueno, tenemos que tener esperanza, seguir, y bueno, seguir adelante, que es lo importante. Como paciente, ¿te gusta esta campaña que se está haciendo tan masiva, con personajes tan famosos? Es increíble. Es increíble. Realmente, cuando conocí a Darío, empezamos a charlar, bueno, acerca de algunos proyectos y demás, y no pensé que iba a tener todo tanta repercusión.